Pues hola, hola mis chine-tokers, ¿cómo están? Pues fíjense que voy a hacer una receta bien fácil y económica. Voy a hacer espagueti en carne. Los únicos ingredientes que necesitan es carne molida, ya sea de su gusto, una cajita de espagueti, este, ¿cómo se llama esta? Este, bell pepper, un, no sé cómo se llama en español, la verdad. Este, sal de ajo, sazonador de especies italianos y sal y pepper al gusto y un bote de su gusto de jitomate marinado, ya sea cualquier marca que ustedes quieran. Y la verdad que esto es bien fácil de hacer. Bueno, primero lo que voy a hacer es cortar el pepper en cuadritos. chiquitos, porque todo eso va a ir a la carne para sazonarla. Y la verdad es que queda bien delicioso, es bien fácil de hacer esta receta. Tiene algunos pasitos que hacer, porque obviamente, pues el espagueti se tiene que cocinar primero, se tiene que, este, preparar, pero es bien fácil de hacer esta receta. O sea, no podría ser más fácil. Y la verdad que sale súper, súper deliciosa. Y si no han visto mis chismes, vayan a verlos, porque yo, en mi página se dedica a los chismes también. Y tengo muchitos, muchitos, muchísimos chismes de las redes sociales. Así es que, bueno. Ah, sí, y le puse la mitad de una cebolla. Hay personas que le ponen la cebolla entera, pero esta cebolla estaba muy grande. Y la verdad, no siento que sea necesario ponerle toda la cebolla. Yo nomás le puse la mitad. Y también hay que picarla bien en cuadritos chiquitos, este, pequeños. Es mucho mejor, porque en realidad nomás es como para darle un saborcito a la pasta. Lo que realmente quieres probar en la pasta es la carne, el tomate y el espagueti. No quieres probar, este, la cebolla ni el pepper. Aunque la cebolla y el pepper le dan un saborcito así bien delicioso. Y aquí estaba batallando, me digo, los cuchillos pierden el filo luego, luego. No importa qué estilo compre, siempre pierden el filo. El caso es de que tengo una maquinita allí que compré allí en TikTok Shop. Para cortar la cebolla y todo esto. Y lo corta en pedacitos perfectos, pero no la encuentro. No sé dónde la dejé. Y miren aquí, este, pues les estoy enseñando cómo picar. Pero, ay, la cebolla me tenía, estaba fuertísima. Me estaba haciendo llorar. Me estaba haciendo recordarme de mis penas. De mis penas más crueles. Y yo lloré, lloré. Y aquí le puse tres ajos. También le pueden poner ajo que ya está, este, cortado, molido. Pero yo nomás le puse tres ajos y los corté en pedacitos bien pequeñitos para darle sabor a la pasta. La verdad es que esto queda delicioso. No les voy a mentir, queda bien bueno. Bueno, a mí me encanta esta pasta porque es muy económica. Como les digo, y aparte es bien rápido de hacer. O sea, no lleva muchos pasos. Nomás los pasos de cortar los bell peppers, la cebolla, el ajo. Luego la pasta. Luego cocinar la carne. Así es que bien fácil. Y aquí estoy batallando porque no los podía abrir. Ay, es que me encanta traer uñas. Pero luego con las uñas no puedo hacer nada. Y luego yo lloré, lloré. Nomás que no vieron. Pero estaba llorando por la cebolla. Estaba fuertísima. Muy, muy fuerte, la verdad. Ya, ya me tenía, este, enfadado un poco la cebolla. Pero bueno, pues sí, se ocupa la cebolla porque queda delicioso. Y ven aquí como lo estoy cortando en pedacitos chiquitos. Aunque estaba batallando con el cuchillo. Bueno, yo siempre batallo con los cuchillos. Si no me corto, este, mi esposo me da cuchillos que no son. Este cuchillo me encanta, pero pues no estaba cortando muy bien. Le faltaba el filo. Y aquí ya estoy preparando el sartén. Ya está precalentado. Y yo, usted le puede poner aceite de oliva, aceite vegetal. Lo que quiera. Así más o menos un chorrito como de lo que le puse de mantequilla. Pero yo prefiero la mantequilla porque siento como que la mantequilla le da un saborcito extra. Y miren, ahí está el sal de ajo. Y aquí está el sazonador italiano. Y este, la pimienta y la sal. No la había sacado todavía, pero sí le pongo pimienta. Y la sal de veras que es al gusto, ¿eh? Yo no me gusta mucho la comida salada, entonces no le agrego mucho. Yo pienso que con el sazonador de ajo fue más que suficiente. No, pero sí le agregué poquita sal. Sí le agregué poquita sal porque de verdad sí le hacía falta. El marinado del tomato sauce para el espagueti no tenía sal, entonces sí le hacía falta. Y aquí pues obviamente ya estoy friendo la carne y estoy haciendo un paquete entero. Y si quieren hacer menos porción, pueden hacer la mitad. La mitad, mitad de lo que yo estoy haciendo. La mitad de los peppers, la mitad de la cebolla, la mitad del ajo, pues así déjenlo. Pero como la carne, mitad de la carne, mitad de la caja del espagueti. Yo hice la cajita entera del espagueti. Y la caja entera ahí. Porque me gusta que me sobre. Porque el espagueti pues nomás si se me antoja o tengo hambre, nomás lo pongo en el micro y lo caliento o me lo como así frío. Pero como tiene carne, lo voy a calentar en el micro. Anda bien delicioso. Y este le encantaría a sus niños. Aparte que le está metiendo ahí unos poquitos vegetales y ni cuenta se van a dar. Ni se van a dar cuenta que tiene cebolla ni nada de eso. Porque el sabor del espagueti está tan rico. Y luego si le pone queso parmesano arriba, pues imagínense mucho mejor. O queso mozzarella, queso que usted quiera. Pero también con el queso parmesano sabe como un poquito mejor porque le da ese saladito. Porque ya saben, el espagueti es un poco dulce. Entonces con el parmesano le da un poquito de sabor saladito. Y aquí le estoy agregando el ajo. Ya le agregué los condimentos esos del pep. Ah, no, le agregué el pepper, el ajo. Y ahorita le estoy agregando el seasoning. Italian seasoning. Básicamente son hierbas italianas. O sea, orégano, parsley. Bueno, muchas cositas que tiene ahí adentro. Y estaba batallando para sacarlo porque, pues como son gruesitos los ingredientes, pues estaba batallando. Y luego le volví a poner pepper porque sentía como que le hacía falta. Y si bien, no le he agregado sal. Nomás le agregué este sal de ajo. Y me gusta guardar las cosas mientras que cocino. A mí no me gusta, me gusta ir limpiando mientras cocino. Me gusta ir aguardando las cosas mientras cocino. Porque siento como que si dejo el cochinero ahí afuera al rato, o sea, es como doble el trabajo. No sé. Pero siempre que yo acabo de hacer de comer, la cocina está limpia la misma vez que acabo de hacer de comer. Porque no, o sea, no, no. Luego el trabajo se me hace muy pesado, se me hace muy doble. Y hay gente que le gusta la carne molida zancochada, pero a mí me gusta bien cocinada. Así es que yo sí la cociné un poquito más. Y la probé y le agregué un poquito más de sazonador. Y aquí pues ya le estoy agregando los vegetales. Ya una vez que está bien cocinada la carne, porque a mí me gusta bien cocinada, well done. Ya le estoy agregando la cebolla, el ajo, este, la, los peppers. Y se me cayeron unos para afuera, no pasa nada. No pasa nada. Así que ya, se los metí para atrás. Y ahorita voy a moverlo y a cocinarlo hasta que el pepper quede blandito y la cebolla quede clara. Entonces así ya sabe que está listo. Y una vez que está listo, pues ya nomás a ponerle su sauce. Yo sé prego. A mí me gusta esa marca mucho. Hay otros que están un poquito saladitos, que ya tienen carne, que tienen macho. Pero a mí en particular para esta receta me gusta este. Usted puede ponerle lo que usted quiera. De la marca que quiera, no importa. Igual le va a quedar sabroso. Y pues aquí ya le estoy, este, hirviendo. Tiene que hirvirse un rato la carne con, con el jitomate. Y le puse un poquito de agua del mismo vaso del jitomate. Porque estaba muy espeso. Y miren, aquí ya está hirviendo. Eso quiere decir que ya le puedo poner la pasta. Aquí ya le voy a agregar la pasta. La pasta ya la tenía, este, hecha. Y se me olvidó ponerse el video de cómo hice la pasta. Pero pues la pasta es bien fácil. Nomás ponen agua a hervir. Ponen la pasta que quieren en esa agua hirviendo. Le ponen sal a la agua. Y ponen la pasta adentro para que la pasta salga con flavor. O sea, un poco saladita. Pero no tanta. Usted tantele a su gusto. Y ya una vez que está la pasta, este, andente, está lista para sacar, remover y ponerle un poco de agua fría. Porque así para la cocción. Porque aquí se va a acabar de cocinar de todos modos. Y aquí pues ya le estoy revolviendo el jitomate, la carne, todo en la pasta. Y ya nomás lo tapo un poquito y lo dejo hervir. Ya nomás hierve. Y listo. Ya está lista para comerse. La verdad que esta pasta, ya lo dije como mil veces, ¿verdad? Está deliciosa. Pero es verdad, está deliciosa. Está bien rica. Bueno, a mí me encanta. La tienen que hacer. Ustedes tienen que tratar de hacerla. Porque la verdad que sí está rica, 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 rica. Deli, 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 deli. Y como les digo, miren qué dificultad. Bien fácil de hacer. Miren nomás, qué belleza. Y aquí pues les estoy enseñando una probadita. No me puse más en el plato porque no tenía mucha hambre. Ya habíamos almorzado. Entonces esto lo hice para comer más tarde. Pero miren, nomás. Miren ahorita mi cara, mi expresión cuando la pruebe. Y no encontré el queso porque no le puse queso. Pero pueden ponerle queso mozzarella o queso parmesano. O el queso de que usted quiera. Porque usted en la comida la puede hacer como quiera. Y miren, quedó exquisita, exquisita, deliciosa, deli, deli. La verdad que yo quedé encantada. Gracias. Gracias. Gracias.